... Buenas tardes a todos, gracias por aceptar la invitación que el Bristol nos hizo. El Bristol nos tiene acostumbrado a distintas invitaciones, algunas son solidarias como la Corre Caminata o la Caravana Solidaria. Hoy es un paseo cultural, vamos a aprovechar que están los museos abiertos toda la noche y bueno, vamos a visitar lugares típicos de Buenos Aires, primero el Congreso de la Nación, luego el Museo de Ciencias Naturales y por último el Museo de Calcos y Esculturas. ¡Gracias! 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 Estamos cerrando la tercera noche de Bristol en la noche de los museos, un recorrido muy interesante por museos emblemáticos de Buenos Aires y bueno, una oportunidad muy buena que estamos compartiendo con más de 300 personas, integrantes de la empresa y sus familiares directos y la verdad que es una oportunidad para acercarnos al mundo de la cultura, a lugares de la ciudad de Buenos Aires que están abiertos en esta noche de forma gratuita para que todos los conozcamos. Podemos decir que fue un rotundo éxito, el Museo de Ciencias Naturales me parece que fue lo que más gustó, pero porque bueno, porque había muchos chicos y me parece que fue sumamente atractivo, todos se quedaron con ganas y eso es lo importante, el que se hayan quedado con ganas para poder volver a repetirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!